En el Olímpico de Roma, el Lazio y el Anderlecht, los dos ya eliminados. Una pena ver al Lazio jugando un partido tan... tan intrascendente, ¿no? Con varios jugadores muy poco habituales, como eran lógicos además. ¿A dónde nos sirvió para que volviese el Piojo López? Sí, volvió el Piojo y además... ¿Y qué marcó un gol además? Pensaré si, por ejemplo, que no es titular, Coronese tampoco, Stankovic tampoco es titular. Ahí disparó el Piojo, ya había jugado en Liga la pasada jornada para el primer partido titular. Y marcó este gol olímpico. Que se la traga Milojevic. Que se la traga entera Milojevic. ¿Cómo le alegra eso? Todo el ayudante de Dino Fox. Un poquito, un poquito que el jugador, no sé qué jugador, entra muy cerca del portero y le desplaza un poquito. Dijailovic ayudó a que el Piojo marcara así. El 1-1, segunda parte, tras un saque de esquina, la pelota le cae a Stoica. No, la engancha bien Stoica. Es un error porque esa pelota que queda al primer palo, luego la engancha bien ahí Stoica. Se queja Markegani del despeje de Baronio. El Piojo que no jugó todo el partido, ya estaba cansado, salió Luciani, un chico joven. Ahí a tres del equipo Primavera, y de los juveniles en el banquillo del Lazio. Aquí disparó Stankovic tras el control, con la izquierda. Es una posición mala. Su compatriota, Mijailovic. Y sacó ese golpe franco. El Anderlecht sí que sacó al equipo bueno, no puso ningún jugador poco habitual. Ocasión para Racinski. En esta segunda fase ha estado... Nada que ver con el Racinski de la primera fase. Sí, hizo un buen partido ante el Lazio, marcó el gol, pero luego se ha venido abajo. Una pena, pero es un buen jugador. Ahí atrapó Markegani, el disparo de Banderaygue. Otra ocasión para Racinski. Y el disparo se marcha afuera, llega a tocar Markegani. Y la siguiente acción sería la del definitivo 2-1. Pero no le cae a Baronio, que saca esa volea que toca en Crasón. Sí, una volea difícil, ¿eh? Cuando le saca ahí Baronio. Fue el que debería tener más minutos en el Lazio de los que tiene, yo creo. En la cantera. Y ahí está el cambio. Se marchó el piojo. Poca gente en el Olímpico, ¿eh? Bueno, estaba Saki, por lo menos. Vale por mil. Y ahí estuvo a punto de marcar Rabanelli. Ahí está la clasificación. Y Fernando de Marín dirigiendo ese partido. Este es el único grupo en el que se sabe el primero, el segundo.